De nuevo, después de este pequeño café y esta música en directo, muy agradable por cierto, pasamos a la segunda parte de ponencias que pensará sobre los resultados de PISA y TEAMS 2015. Lo realizarán tres miembros del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Me presento. Mi nombre es Leandro González, jefe de Servicio de Supervisión de Programas, Calidad y Evaluación de la Junta de Castilla y León. En calidad de organizador, junto con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y Cambridge. Los que van a realizar la ponencia son Liz Cercadillo, responsable de PISA en España, Verónica Díez, analista del INE, y Joaquín Vera, jefe de Servicio y analista también del INE. Cuando quieran, lo que sí que os agradecería es que intervinieran los tres en orden. Y luego, al final, una vez que han intervenido los tres, pasamos al turno de preguntas. No lo hacemos una vez que hayan intervenido cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Lo hacemos al final. Muchas gracias. Cuando quieras, Liz. Mil gracias, Leandro. Mil gracias a todos ustedes. Una vez más, les agradecemos que dediquen su escaso tiempo libre a trabajar todavía más. Como profesores, creo que this is an ever-ending story. Y aquí estamos para que nos conozcan también y que puedan participar más adelante también en otras actividades con nosotros. Que nos pregunten, que acudan. Por ejemplo, tenemos un programa de visitas en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Vengan, visítenos un día, hagamos cosas juntos, porque para eso estamos desde el Ministerio, para todos los profesores y la comunidad educativa. Los resultados de PISA de 2015, saben ustedes que PISA es un estudio trienal, entonces sale a la luz el informe un año después que ha acabado la recogida de datos. Es decir, que hicimos la recogida de datos en 2014, perdón, en 2015, en el estudio piloto, en 2015 el estudio principal, y acaba de salir en diciembre del 2016 el último informe de PISA. Por primera vez participan todas las comunidades autónomas con muestra ampliada. ¿Se me oye bien en todas partes? Sí. ¿Qué quiere decir esto? No que otras veces no participaban todas las comunidades, siempre han participado todas las comunidades, ¿de acuerdo? A nivel nacional. Pero esta vez, en 2015, han participado todas las comunidades también a nivel regional. Es decir, que cada región, cada comunidad autónoma española, se puede comparar internacionalmente. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Entonces, tenemos una muestra de las más tremendas del estudio PISA. Son más de 37.000 alumnos de casi 1.000 centros escolares, tanto colegios como institutos. ¿Cuáles fueron los resultados en la última edición centrada en ciencias? Por eso estamos centrados en ciencias en este simposio. Pues España tiene los mismos puntos que la media, el promedio de la OCDE, que fueron 493 puntos. Los mejores resultados los ha logrado Japón, Estonia y Finlandia. Estonia, que era como el patito feo de las repúblicas bálticas, ahora les están llamando, igual que ocurría con Finlandia en el año 2000, les están llamando de todos los puntos del globo para poder visitar sus escuelas y ver qué están haciendo en Estonia, que han conseguido tan buenos resultados. Una de las cosas que están haciendo en Estonia es que son un millón y medio de habitantes y que el centro nacional, el que dirige PISA en Estonia, conoce a todos y cada uno de los centros escolares en su país. Nosotros somos un organismo colegiado, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, es decir, que trabajamos con todas las comunidades autónomas. Entonces, no es solamente el Gobierno central, sino que es el Gobierno central y todos los representantes de las comunidades educativas los que tomamos las decisiones y los que llevamos a cabo las acciones educativas. España, ¿qué pasa? No nos gustan los rankings, es que no se ve nada aquí. No nos gustan los rankings, claro es que los demás a lo mejor están más altos, pero me decían, por eso sí me ponía una plataforma, pero bueno. Por peligro de caerme mejor he dicho que no. Se encuentran al mismo nivel que Estados Unidos, Francia y Suecia. Como antes nos comentaba Alfonso, no sé muy bien hasta qué punto es interesante estar al mismo nivel que Estados Unidos, que tampoco es que saquen muy buenos resultados en su educación, en su sistema educativo. Que Francia y que Suecia no están mal. Y por encima de Italia, Hungría e Islandia. Esto es interesante porque Islandia era uno de los países que obtuvieron mejores resultados en el 2006. Y aquí llega la joya de la corona española. Castilla y León, que tienen puntuación estadísticamente significativa, además de Madrid, Navarra, Galicia y Aragón, por encima del promedio de España y del promedio de la OCDE. Mientras que Canarias, Extremadura y Andalucía tienen resultados significativos por debajo de España y de la OCDE. Eso implica, ¿y qué significa? Pues que tenemos que hacer más en donde más se necesita y seguir haciendo más en donde parece que no se necesita tanto. Pero vean de dónde venimos y cuál es el contexto socioeconómico y cultural de todas nuestras regiones. Que también necesitamos un equilibrio entre ellas. Otra cuestión en la que tenemos que preocuparnos es, como nos decía Alfonso antes, los alumnos de alto rendimiento. No me gusta mucho llamarlos eso de excelentes y de rezagados, parece que están ahí. No, bueno, de alumnos de bajo rendimiento y de alto rendimiento en esa snapshot, en esa instantánea, que es unos resultados de un test en particular. No les ponemos ninguna etiqueta a ninguno de nuestros niños ni a ninguno de nuestros centros educativos. Y en los alumnos de bajo rendimiento, lo bueno es que se sitúa tres puntos porcentuales por debajo de la OCDE. Y, sin embargo, en la cuestión de los alumnos excelentes es donde necesitamos mayor empuje en España. Uno de los índices de los que ha hablado Alfonso antes también, más interesantes en el estudio PISA, que me gustaría que cuando ustedes vean estos informes se fijen, es el índice socioeconómico y cultural, que es el que nos dice a qué contexto socioeconómico y cultural, que es muy importante. Es decir, qué número de libros tiene, que todavía es un indicador muy interesante el número de libros en casa, si se tiene internet, si se tiene ordenador, cuál es la profesión del padre y de la madre y cuáles son los estudios del padre y de la madre. Lo siento mucho por los padres, pero sigue saliendo una correlación mucho más fuerte de los estudios de la madre con los resultados de los hijos, más que los estudios del padre. Es un indicador, bueno, perfecto en todos los países, no falla en ningún país. A mayor nivel de estudios de la madre, mayores resultados de los hijos. Y otro de los componentes que está tomando más fuerza en las últimas ediciones de PISA es la conexión a internet, por ejemplo, que lo triangulamos con el rendimiento en ciencias. Entonces, ¿qué nos tiene que preocupar aquí? ¿Cómo va esto? Bueno, no sé. ¿Qué nos tiene que preocupar aquí? El porcentaje, que está en verde, el porcentaje de los niños en cuyos hogares no hay internet. Fíjense la diferencia tan tremenda, cómo se ve la relación que hay entre las casas donde no hay internet, o los niños de PISA que tienen, acuérdense, mayor parte de ellos están en cuarto de la ESO, niños de 15, 16 años, porque vale, es verdad que hay un porcentaje muy elevado, 95, 97, ¿de acuerdo? España tiene un 95%, el promedio es lo mismo en la OCDE, pero tenemos que ocuparnos de ese 7% de niños que no tienen acceso a internet en casa. Y otra cuestión interesante también es el uso del ordenador, más que el uso, la posesión de ordenador, que implica también un uso. Aquí nos tiene que volver a preocupar ese 11%, ese 9% de niños que no tienen ordenador en casa. Todavía nos queda por hacer, porque fíjense ustedes la correlación que existe también con los resultados en ciencias. Y esa es una de las cuestiones que más nos han alegrado en los resultados de PISA, porque ya saben que es una cuestión preocupante el que todos los países en general, en el mundo, necesitan más personas implicadas en profesiones relacionadas con las ciencias y las tecnologías. ¿Y qué ocurre? Que aparte de que hay una brecha muy grande entre chicos y chicas, en ese gusto por las ciencias, ese pensamiento de qué voy a ser de mayor, a qué me voy a dedicar, pues preguntamos a los niños, a los cuestionarios de contexto, qué es lo que les gusta de las ciencias, si se lo pasan bien haciendo determinadas cuestiones de ciencias. En fin, esto sería science for its own sake, o sea, esto es amor al arte, no amor a las ciencias, lo que llamamos la motivación intrínseca. Entonces, España se sitúa en el promedio de la OCDE, lo cual no está mal, es decir, que en general los niños dicen que les gustan las ciencias y los temas relacionados con las ciencias. El interés por los temas científicos es mayor en promedio que la media de la OCDE. Estamos en países como Estados Unidos, Noruega o Alemania. Y esta ya sería la motivación instrumental, que también se entiende, porque los niños lo ven relacionado con, bueno, esto seguro que si soy médico, si soy ingeniero, si soy informático, voy a tener menos problemas con encontrar empleo. Entonces, esto es lo que le llamamos la instrumental o intrinsic motivation. Y España aquí se sitúa bastante por encima de la OCDE, y estamos por encima de países como Italia, Dinamarca, Japón, o incluso Alemania, que parece que es el país súper enfocado a las ciencias por excelencia. Estas son percepciones de los niños. Otra cosa es luego lo que pase en su futuro real. Pero es interesante también saber qué es lo que piensan nuestros alumnos. Porque el tener una idea de dedicarse a una carrera de ciencias también indica cómo se consideran a sí mismos. Y saben ustedes que muchas niñas se consideran con menos posibilidades de hacer una carrera de ciencias que los niños. Y esto está ocurriendo, esta diferencia en cuanto a esa percepción está ocurriendo desde edades muy tempranas. Y esto se puede trabajar en la educación, se puede trabajar cada día, no solo en la familia, se puede trabajar en la escuela, se puede trabajar en el instituto. El considerarse al mismo nivel, ¿de acuerdo? Todos, chicos y chicas, y en todos los países. Y, por supuesto, que tengan luego posibilidad de hacer esas carreras, de dedicarse a esa profesión. Y ya está. Bueno, que seguimos mañana en nuestros talleres, ¿de acuerdo? Y en ellos aprenderemos, intentaremos aprender todos juntos sobre cómo se hacen los test de PISA, cómo se hacen las unidades de evaluación y cómo hacemos para decir que esta respuesta está mejor, esta está peor, esta está muy mal y cómo hacemos la codificación en PISA. Entonces, a todo esto dedicaremos nuestro tiempo mañana, durante toda la mañana. ¿De acuerdo? Así que les espero ver mañana de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí. Mi compañero Joaquín y yo os vamos a contar brevemente los resultados del estudio Teams en el año 2015. Os vamos a hacer un repaso sobre los principales resultados y después sobre las variables de contexto que influyen en este estudio. En primer lugar, explicaros que en español este estudio significa el estudio internacional de las tendencias en matemáticas y ciencias. Es un estudio que evalúa el rendimiento de los alumnos en cuarto de primaria o en segundo de la ESO. En nuestro caso, en España, se evalúa solo el rendimiento en matemáticas y ciencias en cuarto de primaria. Este es un estudio que se realiza cada cuatro años y España participó en la edición de 2011. Entonces, tenemos datos para poder comparar la evolución que ha habido desde el 2011 al 2015. Y también es importante señalar que es un estudio de la IEA, a diferencia de PISA, que es un estudio de la OCDE. Pues aquí pueden ver los países participantes en Teams en 2015. Son 49 países. De ellos, los que están señalados en negritas son los que pertenecen a la OCDE. Y cuando hablamos de países de la OCDE, hablamos de la media de las puntuaciones de los países participantes de la OCDE. Y cuando hablamos de países de la Unión Europea, hablamos de la media que obtienen todos los estudiantes que han participado de esos países de la Unión Europea. Son en total 19 países y tres regiones cuando hablamos de la Unión Europea. Si nos fijamos en la muestra, tenemos datos a nivel nacional, internacional y después de las comunidades que han ampliado muestra. Como decía Liss, en el estudio de PISA, todas las comunidades participan en la muestra de España de forma proporcional. Pero además, estas seis comunidades han ampliado muestra y tienen, de hecho, resultados que son comparables a nivel internacional. Los centros que tenemos en España son 358. Esa selección de centros se hace de forma aleatoria por la IA y también la elección de los grupos que van a hacer la prueba también se hace de forma aleatoria y se decide por la IA. La media de los alumnos que van a hacer esta prueba en España es de 9,9. En otros países la media es diferente porque se tiene en cuenta que lleven cuatro años escolarizados y hay otros países donde la escolarización empieza un poco más tarde, a lo mejor la edad es un poco más avanzada o al revés, empiezan un poco más pronto y la edad es un poco menor. Este estudio se divide, bueno, se divide, tiene dos grandes contenidos que son los de matemáticas y ciencias. Los contenidos son diferentes, obviamente, y se forman a partir de los currículos de los diferentes países. Y, sin embargo, los dominios cognitivos son iguales tanto para ciencias como para matemáticas. Tienen una relación jerárquica y son los que ven ahí de conocer, aplicar y razonar. Se supone que para poder aplicar los alumnos tienen que conocer los contenidos y para poder hacer procesos un poco más elaborados de razonamiento tienen que conocer los contenidos y saber aplicarlos. Mañana los que vais a venir al taller de Teams, pues profundizaremos un poco más en los contenidos, en cómo se utilizan esos dominios cognitivos para poder desarrollar esos contenidos. Y, bueno, veremos que hay contenidos que a lo mejor sí que trabajamos en el currículum en España y otros que a lo mejor son de otros países y lo reconocemos menos en nuestro día a día en el aula de primaria. Además de la información que obtenemos con los resultados de la prueba, también se recoge información con otros cuestionarios que se aplican al centro, a las familias. También el propio profesorado responde cuestionarios sobre el contexto del lugar donde se está aplicando la prueba. Y luego cada país elabora un documento que es la enciclopedia donde se recoge información sobre el sistema educativo de ese país. Y además se actualiza cada cuatro años con las posibles diferencias que hay en el currículo de matemáticas y ciencias. Es un documento que va cambiando según cambian los sistemas educativos de los diferentes países. Y ese documento también ayuda a realizar o cambiar las preguntas que va a tener este test a lo largo de las diferentes ediciones. Si vemos rápidamente los resultados en matemáticas, porque el simposio es de ciencias, esto lo vamos a pasar un poquito más rápido, pero podemos ver que en matemáticas España obtiene 505 puntos, se sitúa por encima del promedio TIMSS, que está marcado en 500 puntos, aunque todavía no llega al promedio de la OCDE o del total de la Unión Europea. Pero si nos fijamos en las comunidades que han ampliado muestra, pues Castilla y León con 531 puntos no solo está por encima del promedio TIMSS, sino también con diferencia significativa, está por encima de la media de España y del total de la Unión Europea. No podemos decir que haya diferencias significativas con el promedio de la OCDE, pero sí que está por encima de estos dos. Y bueno, los mejores resultados, pues a la cabeza, no sé si lo podéis ver bien, pero están Singapur, Corea, del Sur y Japón. La evolución desde el 2011 al 2015, este es un dato muy positivo, por eso lo queremos señalar aquí, España ha mejorado en 23 puntos desde la audición del 2011. Y si nos fijamos en la evolución de la OCDE, han mejorado también en tres puntos, pero la evolución de España ha sido de 23 puntos. Esto, si lo vemos de otra forma, podemos observar que es el país del total de países que han participado de la Unión Europea que más ha aumentado entre las dos ediciones, un total de 23 puntos. Ahí pueden ver los países que van después en aumento y aquellos que han disminuido. Y al igual que comentaba antes Liz, también en Teams se puede ver la evolución en niveles de rendimiento. Se puede clasificar a los estudiantes en cinco niveles diferentes, desde muy bajo, bajo, intermedio, alto y muy alto, avanzado. Entonces, si cogemos los estudiantes que están en los niveles muy bajos y los comparamos de una edición a otra, que sería aquí estaría España en el 2015 y aquí estaría en el 2011, del 2011 al 2015 sí que hemos reducido bastante el número de alumnos que están en los niveles más bajos y nos hemos puesto al mismo nivel de los países del promedio, de los países de la OCDE. Sin embargo, como también ocurre en PISA, en el nivel avanzado, del 2011 al 2015 hemos subido un poquito, pero todavía estamos algo por detrás del nivel de alumnos avanzados, que es del 10% en el promedio de la OCDE. Si pasamos ya a ciencias, que es la parte más importante de este simposio, pues podemos ver que España ha obtenido 518 puntos, también está por encima de la media Teams, que es también de 500, igual que en matemáticas. Si se pueden fijar ustedes aquí, que está por debajo de la media de los países de la OCDE, pero ya está al mismo nivel que el total de los países de la Unión Europea. En el caso de Castilla y León, que es interesante ver que con 546 puntos, están por encima de forma significativa del promedio de la media de España, del total de la Unión Europea y del promedio de los países de la OCDE. Y a la cabeza del todo, pues otra vez Singapur, Corea del Sur y Japón. En ciencias, esta tabla es interesante verla porque también pueden ustedes ver resultados en función de los diferentes contenidos de los que les hablaba antes. Si nos fijamos en los dominios de contenido, los dominios cognitivos, podemos ver que España, en contenidos, comparado con la Unión Europea, con el total de los casos de la Unión Europea, tiene mejores resultados en ciencias de la Tierra. Sin embargo, las ciencias físicas nos cuestan un poquito más. Y en cuanto a dominios cognitivos, el proceso cognitivo de conocer se nos da bastante mejor. Tenemos que hacer un poco más de hincapié en los procesos de aplicar y de razonar para poder subir un poco la puntuación. La evolución en ciencias no es tan impresionante como la evolución en matemáticas, pero también hemos mejorado en 13 puntos. Sí que es cierto que partimos de una puntuación mejor en ciencias de la que partíamos en matemáticas. La evolución es buena y si comparamos con la evolución de la OCDE, pues bueno, ellos han subido en 5 puntos. Nosotros hemos subido 13, pero todavía nos falta un poquito para ponernos al mismo nivel. Y de la otra forma que lo podemos ver, comparado con el total de países que participan de la Unión Europea, en este caso en ciencias, somos el cuarto país que mayor incremento ha experimentado de una edición a otra. Igualmente, si vemos la proporción de alumnos en el nivel muy bajo y en el nivel muy alto, hemos reducido, de hecho hemos reducido incluso más que la OCDE, el número de alumnos de proporción más baja en comparación con la edición anterior, que estaba en un 8%. Sin embargo, en los niveles avanzados, de nuevo, hemos conseguido mejorarlo un poquito, pero seguimos estando por detrás del 9% de estudiantes en el nivel avanzado que tiene la OCDE. Bueno, espero haber sido lo más breve posible. Y ahora mi compañero Joaquín les va a contar las variables de contexto que influyen en este estudio. Bueno, pues buenas tardes. Como ha comentado Verónica, lo que vamos a ver ahora es, lo que vamos a hacer es tratar de contextualizar estos resultados, que es una de las partes más interesantes que nos ofrecen siempre los estudios internacionales de evaluación. A estas alturas de la tarde, el concepto de índice socioeconómico y cultural, ya lo deben tener bastante claro, pero lo voy a volver a referenciar. Es un índice que se construye para comparar el estatus socioeconómico y cultural de los alumnos y en su conjunto de los países. En el caso de TIMSS, es un índice cuya media es cero. Se construye a partir de varios componentes, tal como aparece en la diapositiva, como los libros que tienen cada alumno en su casa, algunas posesiones, y de nuevo el nivel de estudios de los progenitores y el nivel de ocupación de los padres. Bueno, pues si vemos el gráfico, aquí tenemos simplemente referenciado el índice socioeconómico y cultural, el ISEC, de países que participaron en TIMSS. Vemos que el valor del ISEC para España es de 0,09, es decir, básicamente es coincidente con la media de todos los países. Coincide también con el ISEC del conjunto de la Unión Europea, que es 0,09, está un poquito por debajo del promedio de la OCDE, que es 0,22. Y en el caso de Castilla y León, bueno, pues prácticamente el ISEC coincide con el promedio de la OCDE, que es, en el caso de Castilla y León, es 0,24. Vamos a ver cómo influyen, en primer lugar, algunos de los componentes que forman el ISEC en los resultados. Aquí, por ejemplo, tenemos cuál es el rendimiento del alumnado en función del máximo nivel de estudios de los padres. En el gráfico de arriba tenemos la distribución porcentual de alumnos cuyos padres, pues, claro, como aparece aquí, completó como máximo estudios primarios, pues que sería esta cifra de aquí, en España es en torno al 6%, y bueno, pues tendríamos la distribución porcentual para cada grupo de los asignados para esta variable. Lo que es realmente interesante no es esa información que es estadística descriptiva, sino cómo podemos ver claramente en los gráficos inferiores, nos vamos a centrar, si les parece, en el caso de ciencias, cómo existe una influencia clara del máximo nivel de estudios alcanzado por los padres, cómo influencia claramente los resultados que obtienen los alumnos, tanto en el caso de España como en el caso del total de la Unión Europea y del promedio de la OCDE. Es curioso y es dramativo ver cómo, y es un poco una cuestión que refrenda lo que se viene exponiendo en las presentaciones anteriores, donde falla España es en los niveles avanzados. Vemos que prácticamente el nivel de rendimiento para aquellos alumnos cuyos padres no completaron como los estudios primarios es muy similar en España, en la Unión Europea y en el promedio de la OCDE. Sin embargo, si nos damos a los alumnos que en teoría serían los más aventajados, que son aquellos cuyos padres tienen estudios universitarios, licenciatura, grado, máster o doctorado, el nivel de rendimiento alcanzado por los alumnos españoles es inferior al del total de la Unión Europea y al del promedio de la OCDE. Si atendemos la relación con el nivel máximo de ocupación de los padres, vamos a observar, bueno, con alguna variación. De nuevo, aquí tenemos la distribución porcentual, estos son los datos recogidos directamente de los cuestionarios de contexto, y aquí vemos que, de nuevo, existe una influencia muy significativa de esta variable. En España vemos que los alumnos cuyos padres nunca han tenido un trabajo remunerado obtienen una puntuación en ciencias de nuevo de en torno a 440 puntos, mientras que aquellos alumnos cuyos padres tienen trabajos de mayor cualificación obtienen una media superior a los 540 puntos. Observamos que el abanico de variaciones es acusado. Aquí, sin embargo, sí que parece que se invierte un poquito la tendencia que comentaba antes. Existe mucha diferencia en los niveles inferiores, algo menos de diferencia en comparación con la Unión Europea y con la OCDE en los niveles superiores. Bueno, pues con estos componentes, con otros más, se construye el índice socioeconómico y cultural, tal como ha comentado Liz, como comentó antes Alfonso, se demuestra que es una de las variables que tienen una influencia clara en los resultados a nivel de país o de comunidad autónoma. En este gráfico lo que vemos es la relación entre el índice socioeconómico y cultural de cada uno de los países o de las comunidades autónomas en España con la puntuación media. Entonces, cada país o cada territorio está representado por un punto y esta es una recta, perdón, bueno, una curva de regresión para poner en relación ambas variables. Esta zona que vemos sombreado en blanco define aquellos países o aquellas regiones, comunidades autónomas que obtienen la puntuación que se puede esperar a partir, si tenemos en cuenta, su ISEC. Es decir, vamos a buscar dónde está Castilla y León, que está justo aquí. Bueno, pues Castilla y León obtiene una puntuación, estamos hablando de matemáticas en TIMSS, que es la que se podría esperar a partir de su índice socioeconómico y cultural, que esté un poquito por encima de la curva, pero está, digamos, en el rango esperado. En el caso de España, que está aquí, bueno, pues vemos que el rendimiento que obtienen los alumnos españoles es inferior al que cabría esperar teniendo en cuenta el ISEC. Vemos algunos países que llaman muchísimo la atención, que son, bueno, pues los tres de arriba, los de siempre, Corea, Singapur y Japón, y alguno otro que, bueno, que ha sorprendido gratamente, como en el caso de Portugal, que obtiene unos resultados que son muy superiores a los que cabría obtener, a los que cabría esperar a partir de su ISEC. Pero también hay una parte buena. Obtenemos unos resultados en España, en el conjunto de España, obtenemos unos resultados que son inferiores a los que cabría esperar a partir de nuestro ISEC, pero España es uno de los países en los que menos influye el índice socioeconómico y cultural en el rendimiento de los alumnos. Se puede concluir que de los sistemas educativos estudiados, el sistema educativo español es uno de los más equitativos, porque importa menos el índice socioeconómico de los alumnos. En este gráfico lo que vemos es lo que aumentaría la puntuación si aumentara una décima el índice socioeconómico y cultural. Es decir, lo que estamos ordenando es qué importancia tiene el ISEC a la hora de la obtención de los resultados. Vemos que España está en la zona baja, es decir, en el grupo de países en los que menos importa el índice socioeconómico y cultural, en el que menos influencia tiene. Con el contrario, en países como Nueva Zelanda, Hungría, Turquía e Irlanda del Norte, pues la influencia del ISEC es mucho mayor en los resultados. El valor que obtiene España en este gráfico es inferior al del promedio de la OCDE, que habría de deducir o concluir que el sistema educativo español es más equitativo que la media de la OCDE. Y en el caso de Castilla y León, esta bondad se ve acentuada porque todavía el valor que obtiene es inferior, 24. Es decir, todavía en Castilla y León el ISEC cuenta menos a la hora de explicar los resultados que obtienen los alumnos. En el caso de ciencias vamos a ver los dos gráficos similares. Esta es la curva que pone en relación el valor esperado en cada uno de los territorios teniendo en cuenta el ISEC. En este caso observamos que Castilla y León obtiene un valor mejor que el que cabría esperar considerando el índice socioeconómico y cultural y que España obtiene un valor, aunque esté por debajo de la línea roja, está en la zona en la que podemos decir que el resultado de España es el esperado teniendo en cuenta el ISEC. Y de nuevo, en términos de equidad, los resultados en el caso de ciencias son bastante similares a los que veíamos en el caso de matemáticas. En España el ISEC influye menos en los resultados de los alumnos en el promedio de la OCDE. Y en el caso de Castilla y León, de nuevo, esta influencia es todavía inferior a lo que es en el conjunto de España. Por lo tanto, datos positivos. Estos dos gráficos lo que reflejan es la misma explicación que hemos dado a nivel de países, a nivel de centros. Cada punto es uno de los centros que compusieron la muestra en España y lo que se observa es más o menos la misma tendencia. Cuanto mayor es el ISEC, en principio mejores son los resultados. Hay centros que aún no teniendo unos resultados muy buenos, por ejemplo, este centro de aquí, no teniendo unos resultados muy buenos, sin embargo, son resultados muy superiores a lo que cabría esperarse a partir de su ISEC. Y hay centros que, obteniendo resultados mejores, bueno, este centro sí que obtiene resultados buenos, quiero decir que obtiene unos resultados mucho mejores de lo que cabría esperar a partir de su ISEC. Hay centros que, obteniendo resultados algo mejores, bueno, pues está por debajo de lo que cabría esperarse. Aparte del índice socioeconómico y cultural, hay otras variables que influyen en los rendimientos que obtienen los alumnos. Uno es el género, también se ha tratado antes cuando Lisa ha comentado PISA. Estamos viendo las diferencias en rendimiento en matemáticas entre las chicas y los chicos. Aquí vemos en este gráfico que en la mayoría de los países los chicos obtienen mejores rendimientos en matemáticas que las chicas. Todos estos países que tienen la barra hacia la derecha, lo que significa es que los chicos obtienen mejores resultados que las chicas. En los países cuya barra está coloreada de color azul oscuro, esa diferencia es estadísticamente significativa. En estos países, con barra de color azul claro, la diferencia no es estadísticamente significativa. Hay un solo país en el que las chicas rinden en matemáticas significativamente mejor que los chicos, que es en Finlandia. Tenemos la barra hacia la izquierda y de color azul oscuro. En el conjunto de la UE y en el promedio de la OCDE se repite el comportamiento. Los chicos rinden en matemáticas significativamente mejor. Y en las comunidades autónomas que ampliaron muestra ocurre lo mismo. En Cataluña, Castilla y León, Madrid, la diferencia a favor de los chicos es estadísticamente significativa. En Asturias, Rioja y Andalucía, aunque los chicos rinden mejor, no se puede concluir que la diferencia sea estadísticamente significativa. En el rendimiento de ciencias, más de lo mismo en la mayoría de países, los chicos rinden mejor que las chicas. De nuevo, las barras en color azul oscuro expresan diferencias estadísticamente significativas. En el caso de España, la diferencia es estadísticamente significativa. Aquí hay más países que se salen de la norma común. En Suecia, en Bulgaria y de nuevo en Finlandia, las chicas obtienen mejores resultados en ciencias que los chicos con una diferencia estadísticamente significativa. En la Unión Europea, la diferencia no es significativa estadísticamente, en el promedio de la OCDE sí. Si nos vamos a las comunidades autónomas, tanto en Cataluña, Castilla y León, Madrid y Asturias, los chicos rinden mejor que las chicas. Diferencia estadísticamente significativa. En Andalucía y la Rioja, básicamente el resultado es parejo entre chicos y chicas. Esto también está reflejado en los gráficos de PISA. Hay relación entre la conducción de inmigrante y el rendimiento, tanto en matemáticas como en ciencias. Aquí tenemos los datos referenciados solamente para España y las comunidades autónomas. En España, los nativos rinden significativamente mejor que los inmigrantes, tanto en matemáticas como en ciencias. En Castilla y León se repite este comportamiento. Hay algunas comunidades en las que la diferencia de rendimiento no es estadísticamente significativa, aunque siempre la media de los nativos queda por encima de las medias de los estudiantes, de los inmigrantes. Bueno, y un gráfico y unos datos curiosos. Aquí vemos, para terminar, las diferencias, perdón, la influencia, la relación entre los resultados en matemáticas y en ciencias en función del índice de absentismo escolar. Tenemos los datos para España, la Unión Europea y el promedio de la Unión Europea. Aquí tenemos la distribución porcentual, según los alumnos se han calificado, pues si faltan nunca o casi nunca, color azul oscuro, una vez al mes, color verde, una vez cada dos semanas, es este color azul, y una o más veces por semana, que es este color, bueno, pues entre otra tonalidad de verde. ¿Por qué digo que a mí particularmente me llama la atención? Bueno, vemos que el porcentaje de absentismo en España es clarísimamente inferior al de la Unión Europea y al del promedio de la OCDE. Bien, esto en principio es bueno, pero si nos vamos a comparar los resultados que se obtienen por categorías, nos encontramos con cosas curiosas. Los alumnos que en España declaran que no faltan nunca o casi nunca a clase obtienen resultados bastante peores que los que en la Unión Europea o en la OCDE dicen que no faltan nunca o casi nunca. De hecho, los que en España dicen que no faltan nunca o casi nunca a clase obtienen resultados peores que los que en la Unión Europea y en la OCDE dicen que faltan una vez al mes. Y de hecho, si vamos relacionando, vemos que las categorías, sobre todo si comparamos tanto con la Unión Europea como con la OCDE, las categorías en España parecen estar desplazadas. Es decir, estos alumnos rinden básicamente que los de esta categoría, estos son los que en España dicen que faltan una vez al mes, rinden básicamente igual que los que en la UE o en la OCDE dicen que faltan una vez cada dos semanas. Y los alumnos que en España dicen que faltan una vez cada dos semanas básicamente rinden igual que los que en la UE o en la OCDE dicen que faltan una o más veces por semana. De aquí se pueden extraer varias conclusiones. Una de ellas es que a lo mejor a la hora de contestar los alumnos españoles son un poquito más optimistas en la percepción que tienen de su propia asistencia a clase. Pero bueno, sería un dato a estudiar. Y además vemos que prácticamente también en el caso de ciencias la circunstancia es muy parecida. A veces no todo se nos da explicado con estos informes y lo que a veces surgen son también más preguntas y por eso también merecen la pena porque nos dan opciones de poder investigar cosas que a lo mejor de otra manera no veríamos. Y por mi parte esto es todo. Yo ahora voy a volver a la mesa y quedamos a su disposición para cualquier pregunta. Bien, pues muchísimas gracias a los tres. Se sientan a la mesa esperando a ser preguntados con inquina, no, con buena ley y nada, dispuestos a que vosotros preguntéis lo que consideréis oportuno. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, pues agradecer en primer lugar la charla. Son dos preguntas breves en relación al último ponente. Usted ha hablado de cuatro componentes que influyen en el contexto, como son libros, posesiones. Bueno, la primera pregunta es saber si hay alguno que tenga más peso específico en relación a los resultados. La segunda pregunta, bueno, son preguntas sin ánimo de ser puntillosos y se pueden contestar. La segunda sería que me ha llamado la atención esos hijos de esos padres que tienen estudios superiores que no cumplían esas expectativas. No sé si ustedes o hay algún estudio en relación a por qué se produce esto, ¿no? Esas serían mis dos preguntas. Gracias. Entre los componentes con los que se calcula ELIS-SEIC, nos hemos fijado en dos de los que tienen más relación con los resultados, que son tanto el nivel de estudios de los padres y tal como ha dicho Anlis, aunque no se presenta segregado, se demuestra que el nivel de estudios de la madre tiene más influencia. Yo creo que en TIMSS todavía más que en PISA, al ser alumnos de más corta edad, tienen más influencia y el nivel de ocupación de los padres. Esos son los que se han reflejado de manera más específica. Y también, tal como ha comentado antes también ELIS, aunque vamos a un mundo en el que cada vez hay menos libros físicos en casa, hay más libros digitales, pero sigue siendo un parámetro que tiene una correlación muy alta con el número de libros. Me refiero, es un parámetro que sigue teniendo una correlación muy alta con los resultados. En cuanto a la segunda pregunta, por qué aquellos alumnos que en principio tendrían que obtener o unos mejores resultados no los obtienen, yo creo que es un planteamiento o una reflexión que nos tenemos que hacernos solamente para esas dos variables. Si vamos viendo en todas las exposiciones, se van repitiendo una constante, es que en España nos quedamos, es decir, obtenemos unas puntuaciones medias, bastante similares a OCDE, en algún caso por debajo, unas puntuaciones en principio similares. En muchos casos, si analizamos el porcentaje de alumnos con rendimiento bajo, tenemos menos alumnos con rendimiento bajo, pero fallamos en los alumnos con rendimiento alto. Parece que no somos capaces en el sistema educativo español de aprovechar todas las capacidades que tienen esos alumnos. y es lo que se refleja una vez más en los dos gráficos que he comentado. Algunos que en principio, por condicionantes socioeconómicos, culturales, podrían rendir mejor, pues no están obteniendo el máximo nivel que cabría esperar. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Y si queréis, pasamos a la siguiente ponencia.